Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se escondiera Tú duermes conmigo, todas las noches Te quedas callada y sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adorno Eres en mi vida, todo mi tesoro Por eso regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no, no sientes caricias Por eso a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Mami, y solo está la almohada Chiqui Rodríguez Para mi amigo el secreto Que le gusta esa vaina A veces te miro, cállate y ausente Sufrido en silencio, como tanta gente Quisiera gritarte que tú vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, todo es para amarte Pero todo pasa, y a los sufrimientos Como a las palabras, se las lleva el viento Por eso regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Mami, y solo está la almohada Y eso le gusta A mi amigo Rapichichi Y a Kelvin Bajo Oye Chiqui Dime que veras Y como tú estás soltero Como Kelvin Bajo Dime que se siente Amanecer solo en una cama Sin una hija de aquí De la nuna salada Oye mami Lo único grande negra Es cuando despierto Te toco un tanto No te cuento Solo está mi almohada Mami Solo está mi almohada Solo está mi almohada Y no te cuento Y no tengo Solo está mi almohada Y donde Solo está mi almohada Zoreno es también Mami Sol se aleja Corazón Es cuando estén Mami Corazón Es para mí ¿Dónde estás? Corazón Es cuando tu cuento Corazón Corazón Qué bueno esto Corazón Bajona Corazón Salada Corazón Y la explosión Corazón Y arrugó Corazón Amami Corazón Corazón, el papi, ¿en dónde estás? Corazón, eh, eh, corazón Ah, 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 corazón Eh, eh, corazón Ah, ah, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón 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 Hey Hey Y eso le gusta, neno Que está destruyendo esa flaquita ahí Acaba con ella, para que no inventes Oye, manchi Dímelo, Kiki A la gente de la corazada A los muchachos de esperanza A aquellos palmas A los vestidos de corillo nuevamente Solo está bien mojada Te busco Solo está bien mojada Y no tengo que morir Solo está bien mojada Solo está bien mojada ¿Y en dónde? Solo está bien mojada Solo está bien mojada Solo está bien mojada Corazón ¿Dónde está? Corazón La hembra Corazón Que se me fue Corazón No la encuentro Corazón Ay, ludísimo Corazón Dime dónde Corazón La voy a buscar Corazón La voy a matar Corazón A besos Corazón A mordidas Corazón Con la explosión Corazón 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 Y ese cachimbo lindo, que de ahí mis mitos, desde Montecristi, el borrego de la línea, mi saxofón light, el bajapanti ¡Hala, la que ya baila, Moreno Polanco!